¿Qué es la señora Nacional? Diputada Secretaria, sirva a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para la Igualdad de Género, Puntos y Legislativos y Técnica Parlamentaria, Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Fecha 29 de mayo, orden del día pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para la Igualdad de Género, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Tres, análisis, estudio y discusión de las iniciativas de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. Es cuanto, diputada. Diputada Secretaria, sirve a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista. Puntos Constitucionales. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Emiliano Vladivir Ramos Hernández. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. Presente. Para la Igualdad de Género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Presente. Diputado Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputada Hilda Candelaria Yusua Chach. Diputado Alberto Bado Morales. Presente. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Emiliano Vladivir Ramos Hernández. Presente. Diputada Laura Sterber Instain Navarrete. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Comisión de Derechos Humanos. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputada Laura Sterber Instain Navarrete. Presente. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Y diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputada Hilda Candelaria Yusua Chache. Presente. No se esquiva el bar. No se esquiva el bar. Gracias. Se tiene por presentada la justificación del diputado José Esquivel Vargas de la Comisión de Justicia. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuatro diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, tres diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, cuatro diputados integrantes para la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, cuatro diputados integrantes de la Comisión de Justicia, cuatro diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y tres diputados integrantes de la Comisión de Derecho Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Habiendo corum, se instala la reunión de comisiones de puntos constitucionales, anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos para la igualdad de género, puntos legislativos y técnicas parlamentarias, justicia, derechos humanos y desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, siendo las once con cincuenta y siete minutos del día 29 de mayo del dos mil diecisiete. Diputada secretaria, sirves a justificar las inasistencias de esta reunión de el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputado Juan Carlos Pereira Escudero, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputada Elda Candelaria Yusok Achach, diputado José Esquivel Vargas y la diputada Gabriela Ángulo Sauri. Compañeros diputados, como es de su conocimiento, existen cinco iniciativas de esta reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo, siendo estas, uno, presentada por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, que reforma diversos ordenamientos, dos, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, que igual reforma diversos ordenamientos, la tres, presentada por el Gobernador del Estado, que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo, cuatro, la presentada por integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo. Y la quinta, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo. Siendo las primeras iniciativas, se encuentran turnadas a cinco de las siete comisiones de hoy reunidas. La segunda iniciativa fue turnada de conformidad a los temas respectivos, encontrándose en su totalidad de cuatro de las siete comisiones de hoy reunidas, y las restantes se encuentran turnadas a tres de las siete comisiones hoy reunidas. En este sentido, me permito poner a su consideración que se realice el análisis, estudio y discusión de las cinco iniciativas de manera conjunta para su dictamen posterior en un solo documento legislativo. Presentado que por cuanto a las dos iniciativas de reforma de diversos ordenamientos, sea en cuanto a las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Por la anterior, diputada secretaria, sirva someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta. Diputada, puntos constitucionales. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Para la igualdad de género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. A favor. Diputado Eugenio Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Alberto Bado Borales. A favor. Comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Laura Ester Berinstein Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión de justicia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Comisión de derechos humanos. Diputado Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Laura Ester Berinstein Navarrete. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal sentido, se declara aprobada la propuesta. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. En virtud de lo aprobado, el siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de las iniciativas de reforma a diversos ordenamientos presentados por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos y la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por cuanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, presentadas por el Gobernador del Estado, por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En este sentido, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura de las iniciativas para proceder a su análisis. En tal sentido, Diputada Secretaria, someta a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación económica la propuesta. A favor de levantar la mano los que estén por la afirmativa. Gracias. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. Se declara aprobada y me permito conceder el uso de la voz al jurídico para que emita una opinión técnica de las iniciativas en análisis. Sí, buenos días, con su permiso, diputados. Como ya se comentó en el estudio de estas propuestas, son cinco iniciativas que van encaminadas precisamente a dos objetivos. Primeramente, armonizar nuestra legislación en materia de género a la ley general de las mujeres, al acceso a las mujeres, perdón. Y por otra parte, se encuentra lo del tema de la violencia política. Entonces, el estudio que se hizo va en esas dos vertientes. Se elaboró en un solo documento, se conjuntaron las cinco propuestas y de esas propuestas se va a partir para hacer el estudio de estas comisiones. A continuación, pues se va a hablar un poco de lo que es la armonización y de acuerdo a los términos de las iniciativas presentadas. Sí, muy buenos días. Vamos a decirles cómo se constituye ya la propuesta final después del análisis de todas estas iniciativas. En primer término, pues se realizó una armonización y una homologación de diversos conceptos que ya retomaban, que tenía la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con los cuales pues se atienden diversos tipos de violencia contra la mujer. Un tipo de violencia que se incluyó en el artículo quinto fue precisamente la violencia contra los derechos reproductivos. También, respecto al término del obsequio de las órdenes de protección, se manejó que sean de manera inmediata y no excediendo de un término de 24 horas para su expedición. De igual manera, se estableció un término de cinco días hábiles para que las autoridades que emitan las órdenes de protección puedan subir esta información al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres y al Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de violencia contra las mujeres. De igual manera, se precisó los datos que deben contener las órdenes de protección que no contenía nuestra ley. Respecto al sistema estatal, se hicieron varias modificaciones respecto a las denominaciones de diversas secretarías por las reformas que ha habido a la ley orgánica de la administración pública y se incluyeron nuevas secretarías dentro del sistema estatal, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero y se incluyó a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado dentro del sistema estatal. Se estableció como una obligación, tanto para el personal del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado, de capacitar a sus elementos con temas de perspectiva de género y materia de derechos humanos contra las mujeres, derechos humanos, perdón, de las mujeres y eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres. Se modificó también la temporalidad de las órdenes de protección que antes señalaban únicamente 72 horas, ahora se extendió al tiempo necesario para la defensa y protección de la víctima. Respecto a la Secretaría de Salud, dentro de las facultades que tenía, se adicionaron diversas para brindar una atención especializada a mujeres víctimas de violencia sexual. También se estableció, para que esté en concordancia con las últimas reformas en materia de género al Código Penal, el tratamiento psicoterapéutico-reeducativo con perspectiva de género que está encaminado precisamente a una reeducación para los agresores. Se prevé también dentro de las facultades de la Fiscalía General del Estado, la aplicación y elaboración de protocolos especializados en perspectiva de género para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Finalmente, en cumplimiento a la obligación que está prevista en el artículo 49, fracción 23 de la Ley General de Acceso, se prevé la creación del registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de las mujeres a cargo de la Fiscalía General del Estado. Es en términos generales lo más importante que constituya la propuesta final. Buenos días, diputados. Con relación al tema de la violencia política en la Ley de Acceso, se sugiere añadir un capítulo séptimo al título segundo relativo a la violencia política, describiendo precisamente qué es lo que se debe entender por ella en un artículo 32 bis, estableciendo que son aquellas conductas de acción o omisión propias o consentidas en contra de la mujer o su familia, de forma individual, grupal, o que tengan por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, conculcando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Esto en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales. Asimismo, en un artículo 32 ter, se establecen aquellos supuestos bajo los cuales será entendida la violencia política. Como algunos de ellos, establecemos imponer estereotipos de género y realización de actividades, tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, impedir u obstaculizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos mediante el condicionamiento o la restricción de recursos, ocultamiento de información, aplicar sanciones que no estén debidamente fundadas y motivadas, amenazas o amedrentamiento hacia su persona o familia. Impedir o restringir a las mujeres la reincorporación al cargo público al que fueran nombradas o electas, posterior al ejercicio de una licencia o permiso justificado. Restringir o impedir el uso de las facultades inherentes en la constitución política del Estado, así como de las leyes electorales para proteger sus derechos frente a los actos que violenten o limiten el ejercicio de su representación política. Estos son algunos de los supuestos bajo los cuales se considerará violencia política. Asimismo, se reforma el artículo 34 relativo al sistema, propiamente en él se establece como elementos integrantes a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, a la Comisión para la Igualdad de Género de la Legislatura del Estado y finalmente al Instituto Electoral de Quintana Roo. Derivado de lo anterior, también como parte de esta reforma, se establecen atribuciones amplias precisamente para estos elementos del sistema, como lo es a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, a la Comisión para la Igualdad de Género de la Legislatura del Estado y finalmente al Instituto Electoral de Quintana Roo. Es cuanto, diputados. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la iniciativa de análisis? No habiendo intervenciones, diputada secretaria someta a votación la elaboración de un dictamen, el proyecto de dictamen de las cinco iniciativas con las modificaciones correspondientes, siendo que las dos iniciativas de reforma a diversos ordenamientos es por cuanto la ley de acceso a mujeres en una vida libre de violencia. Se somete a votación el proyecto de dictamen. Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado Fernando Livín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Para la Igualdad de Género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Alberto Bado Morales. A favor. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Laura Ester Beninstal de Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión de Justicia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Comisión de Derechos Humanos. Diputado Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputada Laura Ester Beninstal de Navarrete. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelinda Hendricks Rubio. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de dictamen, el cual pongo a su consideración. Diputada Secretaria, dé lectura al proyecto del dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, presentada por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Aquí nada más tendríamos que corregir grupos, no sé si situación de vulnerabilidad, o cuando se presentó era la Comisión de Grupos Vulnerables. Nada más ahí… Digo, lo comento nada más, no sé ahí en jurídico, porque dicen grupos vulnerables y la Comisión ya es grupos, en situación de vulnerabilidad, ¿no? De la Honorable Decimoquinta Legislatura. Segundo, es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, presentada por la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, de la Decimoquinta Legislatura. Tercero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto porque se reforma en la fracción cuarta, está corriéndose en su orden, subsecuente de manera que se adiciona en la fracción quinta al artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, Código Penal del Estado Libre y Soberano para el Estado de Quintana Roo, Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, y la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, presentada por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, por cuanto se refiere a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Cuarto, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones normativas de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Quinto, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Electoral de Quintana Roo y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, presentado por los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, de la decimoquinta legislatura del Estado, por cuanto se refiere a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Sexto, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a las iniciativas de mérito en términos de lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen. Sala de comisiones constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 29 días del mes de mayo del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto al proyecto de dictamen? No había intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lazar. A favor. Diputado Alberto Bado Morales. A favor. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Laura Esther Beninzay Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión de Justicia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Comisión de Derechos Humanos. Diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lazar. A favor. Diputada Laura Esther Beninzay Navarrete. A favor. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobada el dictamen presentado y se proceda a la firma del mismo. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que los asuntos a tratar han sido agotados. Diputados. 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 Así como a cada uno de mis compañeros diputados. Por la aprobación del dictamen de esta iniciativa, además de armonizar nuestra legislación con las leyes generales, estamos dando cumplimiento a los retados internacionales en materia de erradición de la violencia y discriminación en contra de la mujer, garantizándoles el ejercicio y el pleno goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con el hombre, incluida en la participación en el ámbito político. Para la cual se establecieron claramente todas las conductas que implica violencia política, además de disifica un delito en el Código Penal. Con esas reformas se le brinda un medio de defensa a todas las mujeres que desempeñan participar en un puesto de elección popular o que desempeñan un puesto en el mandato de instituciones, para que puedan denunciar a quienes en sus actos estén intentando impedir, obstaculizar y restringir el pleno ejercicio de sus derechos políticos. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura la reunión de las comisiones de puntos constitucionales, anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos para la igualdad de género, puntos legislativos y técnicas parlamentarias, justicia, derechos humanos y derecho familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, siendo las 12 con 21 minutos del día 29 de mayo del 2017. Muchas gracias por su amable asistencia.